Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos encontrar los vídeos a los que le hemos dado me gusta en Snapchat. Esto es muy sencillo, en primer lugar abrimos la aplicación de Snapchat, esto vale tanto para Android como para iPhone, y a continuación vamos a irnos abajo, a la derecha, a la parte del vídeo. Por ejemplo, si le queremos dar me gusta a este vídeo, le damos me gusta o podemos bajar al siguiente, podemos ir haciendo scroll en los diferentes vídeos y dando me gusta a los que nosotros queramos. Si queremos saber dónde encontrar todos los me gusta de los vídeos que hemos ido dando a lo largo del tiempo, es muy sencillo. Simplemente le damos arriba a la izquierda a la parte de nuestro perfil, y a continuación vamos a bajar un poco hasta que encontremos la opción de mis favoritos. Le damos a ver todos, y aquí encontraréis todos los vídeos de Snapchat a los que le habéis ido dando me gusta. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.